Vamos a seguir con la escletio y la higía. La respiración rítmica. Inhalas, yo estoy inspirando, retened, ya, son cuatro pasos. Coges aire, yo estoy inspirando, aguantas el aire, yo estoy absorbiendo, exhalas, yo estoy expandiendo y descansas, yo estoy proyectando. Cuando esto se hace con luz, tú al inspirar, coges luz, que entra dentro de tu corazón, absorbiendo, no, tú coges la luz, absorbiendo la parte de dentro de tu corazón, expandiéndola, expandes por todo tu cuerpo y proyectándola, proyectándola hacia afuera, en todas direcciones. Entonces tú dices, yo estoy inspirando, yo estoy absorbiendo, yo estoy expandiendo, yo estoy proyectando el pleno poder y manifestación de la llave del corazón que estábada en la silla de guía. Es una respiración curativa que tú la puedes hacer en tu casa. Con cualquier momento, cada vez que tú quieras. Entonces yo estoy inspirando, yo estoy absorbiendo, yo estoy expandiendo, proyectando, tú lo piensas, no puedes decidir mientras estás respirando para hablar. Yo estoy proyectando, yo estoy proyectando, yo estoy proyectando el pleno poder y manifestación de la llave del corazón que estábada en la silla de guía. ¿Vale? No te acuerdas exactamente o dices parecido. ¿Vale? 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 Yo soy inspirando. Yo soy absorbiendo, aguanta, yo soy expandiendo. Yo soy proyectando el pleno poder y manifestación de la llave del corazón restauradora de la silla de guía. ¿Vale? Entonces tú te imaginas primero, yo soy inspirando y entra por arriba, por la parte superior de tu cabeza, un radio de luz verde. Yo soy absorbiendo y ese radio de luz verde entra dentro de tu corazón, dentro de tu cristo interno que lo absorbe y después lo expandes. Yo soy expandiendo, lo expandes por todo tu cuerpo, se llama de luz verde y yo soy proyectando, el pleno poder de manifestación y la recuperación de energía y esa llama verde proyectándola por todo tu alrededor hasta donde llegue. ¿Vale? Entonces es como se hace. Dice, aprendiendo que practican la respiración rítmica durante este mes, hombre, le dice a los que estaban allí, vosotros podéis hacerlo también a partir de ahora todo este mes si queréis, o toda la vida, como que tal. Sientan cada uno de sus cuerpos inhalando y absorbiendo, asimilando la llama y la energía. Tú lo haces y tú lo visualizas y tú lo sientes. ¿Vale? Dice, uy, pero es que a mí no me sale. ¿Vale? Además no te sale la primera vez ni la segunda ni la tercera, pero al final te acabas saliendo. ¿Vale? Y aunque no te salga la primera vez, la primera parte te sale, después te sale la primera y la segunda, después la tercera, esto es cuando le coge el ritmo. ¿Vale? Y si dices, no, es que no me acuerdo, no me acuerdo, te descontento. O tú dices, yo soy proyectando el pleno poder de la llama de acumulación de la energía. Más cortito. ¿Vale? O lo que a ti te parezca más facilito, que sea fácil de recordar y que no te tenga agobiado. ¿Por qué? Tienes que pensar que estos son cuatro tiempos y el último tiempo, después se lo hacen primero. Y si lo hacen muy rápido, te quedas ahí asfixiado. Y no te sale. ¿Vale? Y si lo hacen muy rápido, no saben lo que están diciendo. José, entonces, cuando te sigues inspirando, tú solamente te imaginas la luz verde. Sí, la luz verde entrando por el cómodo. ¿Pero no el pleno poder y calificación de la llama de acumulación de la energía? No, 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 no. ¿Pero no es que tú lo digas, sino que lo imagines que esa luz verde es la restauración de la señora India? Tú no te imaginas nada. Porque tú entras una luz verde de sanación por el tope de tu cabeza. Llega a tu corazón, que es el receptor. El visto interno es el receptor de tu energía, que nos viene de ello sin ésta. Es el receptor. Llega ahí. Ahí se guarda. Y de ahí se expande por todo tu cuerpo y después se proyecta por todos lados. Y al final dices lo que es. ¿Vale? O si no te apetece, no digas ni lo que es. Tú sabiendo que es el poder curador de la llama de acumulación de Higía, ya está. Cuando tú vas usando el aire, te vas expandiendo por el cuerpo. Cuando tú vas usando el aire, todo tu cuerpo se pone verde. Todos los brazos, las piernas, la cabeza, todo. Y después reparte para lo bien. Eso es. Es guay. Pero tú tienes que sentirlo. Tú tienes que sentir esa llama como entra, como te cubre y todo eso. Eso es más importante que lo otro. ¿Vale? Y además tú ya sabes que es la llama curadora de la sinergia, que es lo que importa. ¿Vale? Lo que sí piensas es, yo soy inspirando, yo soy absorbiendo para que sea un trabajo de servicio interno. Sí, pero al decir yo soy expandiendo, esto es para tu cuerpo, ¿no? Cuando expandes, es para tu cuerpo. ¿Sí? Sabe de tu quicio interno, que es donde está guardado, y se expande por tu cuerpo. ¿Vale? No por tu cuerpo físico solo. Es una bola, es un huevecito, es para todos tus cuerpos inferiores. Ahora nos vamos a dar un poquito más grande. ¿Vale? Es para todos tus cuerpos inferiores. Así que tú te imaginas una bolita ahí, después ¡pum! Para afuera. Porque tu cuerpo no es solo el cuerpo físico que tu cuerpo. ¿Vale? En verdad, sería un poquito más para afuera, pero como tenemos el emocional así un poquito expandido, pues es un poquito más. ¿Vale? Entonces, tú tienes que sentir, sienta cada uno de sus cuerpos inhalando y absorbiendo. Así mirando la llama y la energía. Sienta como cada vehículo está siendo inhalado y absorbido. Cada vehículo de los cuatro cuerpos inferiores. Por la llama de su templo particular físico, etélico, mental o emocional. Sienta también la expansión. Bueno, dice ti. Entre la llama de su templo particular físico, etélico. ¿Eso qué es el templo particular? ¿Sabes cuál es el templo del Cristo interno? Tus cuerpos inferiores son el templo del Cristo interno. Un cuerpo físico, etélico, mental o emocional. Es el templo del Cristo interno. Ahí es donde vive. Por eso hay que purificarlo y lo podemos tener como lo tenemos. Porque ahí vive tu Cristo interno. ¿Y cómo tiene la casa de Cristo interno? Un poquito revuelta, ¿no? Pues hay que ponerla en orden. Dice, sienta también la expansión y proyección de la llama y sienta la llama tal como la describe el instructor del mundo del Señor. Tú tienes que sentir ese llama actuando y expandiéndola y actuando en ti. Tienes que sentirla. ¿Vale? Con cada respiración. Pues oye, si haces todo el día un ratito de eso, no te llena como sabes tú. Mejor que se tome una cosa sola. Porque es la chispa de la vida. Mentira, como sea. Rayo del retiro. Dice, me gustaría aclarar un punto. Tenemos que saber cosas de allí. Bueno, ¿por qué me explicas esto? Porque tenemos que saber. Nos interesa saber. Para el futuro nos interesa saber esto. Dice, me gustaría aclarar un punto de la conciencia de algunos chelas. El rayo de nuestro foco en epidauro, y esto inclusive incluye a nuestro retiro completo, es de color verde ciprés. ¿Os acordáis que el retiro era un tempo central y cuatro alrededor, que eran los que correspondían a cada cuerpo inferior? Bueno. Pues es de color verde ciprés. Entonces he traído aquí un verde ciprés, que es así oscurito, un verde oscurito, por lo tanto como éste. Aquí se ve mejor. Aquí se ve muy oscuro. Pero aquí está anulado. ¿Eh? Así que sí. Bueno, si no, con ver un ciprés. ¿Eh? Te voy al cementerio y estallos de ciprés. Te voy al cementerio y un parque y eso. Con ver uno, si no buscáis una foto por internet, te voy al cementerio. ¿Eh? Es decir, ahí parece que es un árbol de cementerio. Sí, sí. Bueno. Ese es el color verde ciprés. Dice, la llama individual que tengo, esto está hablando Igía. ¿Eh? Que es la hija de Asclepio. Un ejemplo igual. Dice, la llama individual que tengo el privilegio de viajar en mi servicio, el de Igía, es de un delicado color durazno con una reducción plateada. Un durazno, un melocotón, por eso como la foto. ¿Eh? De color melocotón con una radiación plateada. ¿Cómo? Y que hace un ser de esta llama trabajando en la curación. Por eso, ¿eh? Porque ellos usan de todo. Eh, leidinada, ¿de qué rayo hay? No. Leidinada. 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 Valorunis. Y es la diosa del amor. Que es del rayo rosas. ¿Cómo es? ¿Eso cómo es? ¿Por qué te pensáis? Que ellos son un rayo que se dedican a un rayo de estas. Ellos se dedican a cultivar todo. Igual que nosotros. Ellos son maestros de sabiduría porque cultivaron todos los rayos. Porque aprendieron de todo. ¿Vale? Y si leidinada es la diosa del rayo del amor. Es porque ella fue la primera, la que sacó el titulito. porque fue la que es más activo el rayo de la voz. ¿Vale? Siendo el rayo de los rubíes. El ser puede ser un rayo y dedicarse a otro, bueno, se dedicará a todos los rayos, igual que nosotros. ¿Tú cuel rayo invocas? No, yo solo uso el rayo de la violeta. Humano. Así no te va a hacer señor de los rayos, como dice el santo árbol. Necesitas usarlos todos, aprender a usarlos todos, tienes que usarlos todos. Es que yo me voy a ir con la violeta, te puedo pañar con uno solo, con cualquiera, con el blanco, con el verde, con el que tú quieras, pero tienes que aprender a usarlos todos, si no lo apruebas, tío. Te va a poner el suspenso. Cuando llegue la calificación final, ¿qué va a pasar? Te daba bien. ¿Eh? Te daba bien. Cuando llegue la calificación final, tú vas a ascender y te viene aquí el examinador. Yo no sé cómo será, será como en la autoescuela. Tú coge este por la derecha, o... A ver, coge usted el rayo blanco, y hágame ahí una virgenía con el rayo blanco. Aquí hay un rayo blanco. ¿Cómo? Suspensión ahí. Porque hay que encarnar de nuevo. O una vez, hay que encarnar otra vez, aprender rayo blanco. Tenemos que aprender todo. ¿Vale? Y solo se puede aprender pulsándolo. ¿Vale? La sabiduría se adquiere aplicando el remolcimiento. Dice, en caso de que dirijan su atención hacia mi retiro, dice la señoría, en algún momento, no me imaginen como un ser individual, allá sola y puesta, sino como un ser de luz compuesto de la esencia de la divinidad. Simplemente, una célula del gran corazón del Todopoderoso. Cuando decimos corazón, esto se refiere al centro corazón de toda vida. Si no la tiene el corazón, no hay vida. Dice que ella es parte del todo, no es un ser individual. Igual que nosotros. ¿Vale? Que nos sirva el aprendizaje. Antes de acostarse. ¿Qué hace uno antes de acostarse? Ponerse el pijama, lavarse los dientes. Sí, pero hay que hacer más cosas. Dice, si la conciencia de ustedes necesita sanación, dice la conciencia, la conciencia está enferma, ¿cómo que la conciencia necesita sanación? ¿Vale? ¿Por dónde viene la enfermedad? Por la falta de conciencia, ¿no? Es decir, que está enferma porque tu conciencia necesita sanación. ¿Vale? Le pido que sintonice nuestro rayo antes de acostarse a descansar en la noche. Uno de los miembros de nuestra hermandad proyectará hacia sus cuerpos mentales métodos que usted podrá utilizar para recibir sanación deseada tanto para sí mismo como para los demás. ¿Cómo? Entonces yo antes de acostarme, le digo que me... que me irradió un poquito de su rayo y cuando yo me levante voy a saber qué tengo que hacer para curarme yo y encima también se puede ser abandonar. ¡Qué chollo, tío! ¡Es un chollo! ¿Dónde se compra esto? Aquí. Yo estoy invocando a la hermandad y guía para que sintonice conmigo el rayo de su retiro durante el sueño. Tú lo haces todos los días que te va a acostarte y ya verás cómo vas obteniendo ideas de curación. ¿Vale? Tú vas a la farmacia que te darás otra idea. ¿Vale? Lo sé. Ya te contaré. Os pasaré, os pondré debajo el decreto para que todo el mundo lo pueda hacer cuando quiera, el que quiera, como quiera. El templo de la Señaligía. El nombre. La ciudad santa de Gía. También conocida como la ciudad del templo de Gía. Ubicación. Está sobre el retiro técnico de Epidauro en la península del Peroneso en Grecia. O está en un mapa la otra vez y yo se puse donde estaba. con una flechita. ¿Vale? Yo por si alguien quiere ir. Gerarcas. El señor Asclepi y la señora Igía. Ya he visto nada. Una furtiva lástima de la ópera. El exil de la muerte en Fleti del señor Asclepi. La... La Gerarca no la voy a poner porque después ya subo el vídeo de internet a YouTube y me lo cortan por meter la música y los rollo eso. ¿Vale? Pero aquí está. El que quiera la puede buscar. ¿Vale? Cromática de la verdad de su parte de alguien. En verdad estamos aptos de irlas. Lo que pasa es que no sabemos las que son. Dice, el patrón electrónico es una vara de la llama verde cristalino. Una vara de llama verde cristalino que es la energía espiritual de cada uno en perfecto equilibrio. La completa regeneración y restauración del Cristo en cada célula a través de cada vehículo. Yo no sé si el vehículo emocional tiene células. No sé. Pero que esto es la completa regeneración de todas las células que tú tienes. Imagino que una parte no sé cómo será eso. Pero la parte emocional que le corresponda también. Igual que la mental que la física y la técnica. La física se incha de emociones porque la vemos con el microscopio. ¿Vale? Entonces no sé muy bien cómo es. Ruina del Templo de Pinauro. En el plano físico cuando ustedes llegan al lugar donde se encuentran las ruinas como algunos las llamarían el del Templo de Pinauro la tierra que pisa el prana de los árboles y la vibración de las piedras que componen dicha estructura física hace que ustedes sientan la quietud en silencio. Así que tú llegas allí y lo primero que notas es el silencio. Ya que las actividades sagradas de este Templo aún pulsan en los retiros físicos. En los reinos físicos. Todavía ahí se nota esa energía. Así que tú vas allí a Epidauro al templo a la primera del templo que lo puse en la diapositiva de la otra clase y dice los peregrinos cada turista que llega a ese lugar este lugar es verdaderamente un peregrino que busca sabiendo la verdad de su ser. Es decir que el que va allí el que vaya de vacaciones en verdad va buscando eso. ¿Por qué creéis vosotros que la gente viaja tanto? Porque la gente está buscando lo que pasa no sabe lo que busca. Soledad decía que todos los viajes eran iniciativos. Ellos me decían que no y es cierto. Iniciativo se refiere a que vas a aprender cosas nuevas que sirven para la evolución espiritual. ¿Vale? Y yo pienso que sí, que es cierto. Que eso es así. Y la gente viaja porque está buscando algo y no sabe qué ir. ¿Vale a viajar? Lo que busca está aquí dentro. Pero la gente lo busca afuera porque no sabemos que está aquí dentro. ¿Vale? Por eso está todo el mundo lleno de turistas por todos lados. ¿Vale? Y lo que van a viajar es porque buscan la verdad. Quieren saber todo esto que nosotros estamos aprendiendo. Hay mucha gente que quiere saberlo pero ni siquiera sabe que lo puede encontrar aquí. ¿Vale? Por los motivos que sean. Y van allí y algunos se toquizan con la verdad y se les queda metido en la cabeza. dice ahora a medida que la radiación del planeta entero y su solución está siendo elevada ¿Vale? Sabéis que el planeta entero y todos nosotros estamos siendo elevados. Ahora es mucho más fácil que el consciente. ¿Vale? Hay mucha gente que se resiste a uno pero nunca ha habido ni tantos libros de autoayuda ni tantas formas de uno aprender a mejorar su vida y a tranquilizarse. Nunca ha habido tanto. Incluso una pastillita ahora que tú te la comes y te quedas tranquilo. Si estás muy nervioso y aquí está tu mente y tus sentimientos. ¿Vale? No hay pastillitas para eso. Y el médico si te ve que está muy estresado te manda la pastillita esa para que te quite. Y te quite a veces demasiado. Pero otras veces lo justo para tú hacer una vida sin darle importancia a las cosas que no la tienen. Y te mejoran la vida también. ¿Vale? Es decir, ustedes volverán estamos ahora en ese proceso de evolución y además que estamos ya entrando estos son los principios de la dorada todavía esto está más aumentado que incluso cuando esto ocurrió. estos serían sobre los años 70 y los 90 a ver si que era. Dice, ustedes volverán se volverán conscientes del creciente interés de muchas personas que experimentan el deseo de saber qué es lo que está más lo que está impulsando dedicadamente y querer conocer más sobre Grecia una tierra llena de misticismo como lo dirían ustedes donde la doctrina de la realidad puede ser hallada. Yo no sé si vosotros habéis leído el libro de Rubén Estés Grecia Iniciática o también de antes fuera la versión anterior Grecia Grecia Verano ahí vienen muchas cosas de la cultura de allí de las cosas que había allí la verdad es que es una historia apasionante pues la gente quiere saber esta elevación que está ocurriendo ahora de estos cambios pues la gente quiere saber lo que pasa es que no sé dónde buscar pero la gente quiere saber porque no está en la falta una al final todo el mundo en control de dónde están buscando si en áreas específicas de Grecia uno puede sensibilizarse y sintonizarse con la realidad de la existencia inalterada la verdad desvelada y entrar en conformidad con la misma de hecho Rubén se ha ido a Grecia este año con un montón de gente ahí está viendo de todo y ahí habrán encontrado de todo y habrán hecho de que se lo encontró con la verdad de frente el que el que lo haya oído lo sabrá dice gracias al avance de la evolución del planeta en la actualidad nosotros estamos llamando la atención de los chelas hacia las verdades sagradas que han sido almacenadas en los archivos que se encuentran tanto en algunos focos aún no revelados como también en los reinos superiores ¿vale? es cierto que hay algunos focos donde ya aparecerán en su momento más información sobre las cosas que nosotros necesitamos que todo eso ¿vale? pero ya ha sido revelado muchísimas cosas que nosotros estamos aprendiendo de gracia a Dios nosotros tenemos parte de todo eso y yo agradezco a Dios porque de esa forma nosotros podemos encontrarnos con la verdad que para eso son estas clases para vosotros saber la verdad vivir en la verdad ¿eh? vosotros sabéis lo que es la verdad ¿no? ¿lo sabéis o no? ¿que viento no hay divertido? no, de verdad no es el pinto rayo verde la verdad es vivir armónicamente vivir sano feliz eso es la verdad vivir mal es la mentira eso no es la realidad eso es la mentira la verdad es vivir en armonía es vivir en el presente la verdad es lo que está pasando aquí ahora no es lo que va a pasar después que tú piensas ni lo que va a pasar o que ya no existe ¿vale? yo les hablo es que la verdad no es la enseñanza tampoco la gente piensa que la verdad es la enseñanza la verdad es que tú tienes que estar sano que tú quieres estar bello que tienes que estar próspero que tienes que estar feliz que tú manifiestas a Dios en todo esa es la verdad todo lo que no sea eso no es realidad ¿vale? es una mentira que estamos ahora mismo eliminando del planeta se está eliminando yo les hablo del mundo externo para estimular el interés de ustedes y que cuando visiten el templo de la Señorigía en sus cuerpos sutiles experimenten la verdad y se saturen con ella pues la armonía es la paz ¿vale? que tú en conciencia proyectada te tiras para allá y tú dices ¡ay! pues yo quiero ir al templo de la Señorigía amado Cristo muy perfecto durante el sueño llevar al templo de la Señorigía y cuando tú estés por allí pues te des cuenta de la verdad y tú empiezas a manifestarla allá en el plano físico o en la vuelta ah pero mira dice pues y se saturen con ella con la verdad pues la armonía es la palabra la armonía es la clara para encontrarse con la verdad ¿qué es la armonía? es todo lo contrario a la discordia ¿vale? dice bueno entonces yo bueno vamos a ir dice ¿por qué piensan que las insignias viegas o claves han sido usadas a lo largo de las edades? dice porque al alinearse con la radiación de la armonía ustedes encuentran la llave de su realidad el yo soy el yo soy en la realidad si uno se encuentra desarmonizado hay una distorsión en los cuerpos inferiores por esa razón nosotros empezamos con necesaria en la cualidad de la armonía claro y una desarmonía al final se traduce en enfermedad toda enfermedad es el final de una desarmonía que empieza con un sentimiento o un pensamiento o lo que sea tú tienes que tener pensamientos armónicos ¿vale? y tú solo tienes que ver el bien de las cosas si tú te encuentras con el chiste que cuenta Rubén del metafísico tan feo ¿eh? inventado el chiste ¿vale? yo no sé si vosotros lo comprendéis de verdad os cuento el chiste pero con Rubén yo lo contamos a todos lados pero yo lo cuento otra vez por si acaso ¿sabéis todo el mundo cuál es el chiste? yo bueno pues tú metas así porque era muy feo muy feo y va allí y le vas dando sí y tal y cual pero al final lo quitan de los libros porque espanta la gente y lo saqueéis y al final lo ponen la donación de amorosa y cuando va a pedir la donación de amorosa la gente en vez de darle la donación de amorosa decía ¡ay! no lo acepto no lo acepto vale ¿entendéis el chiste? no lo entendéis porque se ha puesto cara de susto cuando uno acepta es que tú no aceptas la imperfección tú dices ¡uy! veo un coche abollado y tú no quieres tener tu coche abollado no lo acepto ¿por qué? porque si se te mete en tu cabeza tu coche no vas a verlo abollado tal vez el plan entonces si tú aceptas la fealdad de esta persona tú te vas a volver feo ¿porque la aceptes? pero es más que lo explicaba ¡claro! pero entonces ¿qué haces? ¿tú no aceptas? todo el mundo no es guapo ¿no? tú no aceptas nada que no se enfrenten a la percepción no aceptas eso en tu mundo pero no se puede resaltar ¡pero tú no te decís un chiste! chiquilla ¿tú qué pasa? que tú ves una casa que está tiene una grieta y tú vas diciendo ¡no lo acepto! ¡no lo acepto! sino cuando a ti se te mete en la cabeza y tú manifiestes una grieta en tu casa tú dices ¡no lo acepto! porque eso es desarmonía y tú solo vives en armonía y una grieta no es armonía no lo acepto porque si se te mete en tu cabeza después se reproduce en tu mundo físico que funciona así yo me imagino que el chiste ese no lo entiende nadie si se echa el diablo dice no lo acepto van a echar en el segundo del día no lo acepto no lo acepto ¿no? no, pero dicen que no lo acepto el chiste da igual la cosa es que tú no aceptas la fealdad ¿por qué? porque tú no quieres ponerte feo porque si tú aceptas eso y tú empiezas a decir ¡uy qué feo es! ¿por qué te vuelve feo tú? ¡uy qué pedazo de grieta! ¿te envuelve tu casa grieta? ¡uy qué pedazo de bollo tiene ese coche! ¿te envuelve tu coche un bollo? ¡uy qué ladrones a gente! te convierte tú que te roben viene a robarte a mí pero tú no puedes todas las cosas que sean negativas no lo acepto no lo acepto no lo acepto porque eso crea desharmonía en tu vida y tu armonía es que tu vida es que tú no tengas grieta que a ti no te roben que tu coche esté perfecto eso es armonía que esté bello ahora ¡uy qué feo aquel! ¡uy qué feo aquel! yo tuve una amiga que era muy mona de joven pero de estas que ¡uy! no está feo aquel no está gordo el otro tú tienes que verla ahora está fea y gorda lo ha generado ella porque ella ha ido persiguiendo eso ella lo ha ido buscando pues eso tú no lo tienes que aceptar yo tú no puedo hablar de eso tú veas bocas no lo acepto no lo acepto en mi mundo no quiero que eso se manifieste en mi mundo porque además no es armonía es desarmonía veo un enfermo no lo acepto pero tú no lo aceptas pobrecito al enfermo tú le mandas curación y todas esas cosas y al feo le mandas belleza pero tú no aceptas eso en tu mundo que no se meta en tu cabeza para que ese fue el que se manifieste no significa que tú rechaces a esa persona sino que tú no aceptas la fealdad en ninguna de las formas tú una casa que está muy fea no la acepto porque es lo mismo te pones tú feo se pone tu casa fea no te pones tú ¿no entiendes? tú tienes que eliminar todo lo que no sea armonía de tu vida y no crear desarmonía ¿vale? así que tú tienes que ser en la calle bien guapo no puede estar desarmónico tienes que estar relajito y limpio si no creas desarmonía también eso es desarmonía eso es la enfermedad seguimos el próximo día